En esta décima versión fueron reconocidos la Fundación Sur Futuro, el Instituto Dermatológico, Centro Sopeña, la periodista Ángela Peña y el reconocido actor de teatro Salvador Pérez Martínez. Nuestros galarronados son el bien más preciado de nuestra fundación. Son personas e instituciones convencidas de que con trabajo arduo, honradez y generosidad se pueden alcanzar las metas más difíciles. Hoy les queremos reconocer sus méritos y el valor de sus aportes. Distinguir a los mejores entre los buenos fue la tarea de los miembros del jurado y al dar la bienvenida a José Alcántara Almanzer, resaltó la satisfacción que representa para la fundación esta entrega. Los resultados de esta noche no habrían sido posibles sin la participación capaz y responsable de los ilustres miembros de los distintos jurados que actuaron en plena libertad de acción para tomar sus decisiones y quienes han dado muestras de sus acertados juicios. Cada galarronado recibió una estatuilla, un pergamino y un millón de pesos. A Melba Segura de Grullón le correspondió la tarea de dar las gracias en nombre de quienes fueron reconocidos este año. Resaltó el desprendimiento y la entrega de la familia Corripio. Muchas gracias a la fundación, a la familia Corripio y a su ejemplar patriarca Don Pepín por esta iniciativa y por estar siempre al alcance de todos, ahora más que nunca, con su cruzada de lecciones, diálogos y revelaciones, entregando a la sociedad sus sabios consejos de manera espontánea y hasta encantadora. La gala realizada en el Teatro Nacional fue precedida de una presentación artística a cargo del violinista estadounidense Kurt Nickasmen y la griega María Asterodur. Arely Ceballos, uno más uno.